La séptima edición de la carrera nocturna Montes de Ceuta, organizada por el Club Deportivo San Urbano de la Policía Local, ya calienta motores. Este sábado 9 de marzo se abrirán las inscripciones para esta prueba en la que en la pasada edición compitieron unos 700 corredores. Este año se celebrará el sábado 8 de junio a partir de las 9 y media de la noche. La carrera se desarrollará sobre un recorrido de 20 kilómetros con un desnivel positivo de 700 metros por los montes de García Aldave. El ganador del pasado año fue Mohamed Ateselanbili, que acaba de pulverizar todos los registros en los 50 kilómetros de la cuna de la legión. Invirtió una hora, 18 minutos y 49 segundos. Le acompañaron en el podio Hassan Amar y Mustafa Mohamed. En categoría femenina se impuso María Borquez, con un crono de una hora, 41 minutos y 48 segundos. Completaron el podio Noelia Castillo y Elena López. María Borquez y Loli Blanco, que acaba de ganar la cuna de la legión en la modalidad MTB, han protagonizado el spot de esta edición de la nocturna. Es diferente, de noche todo se masifica, los colores, los colores, es todo diferente a una carrera de día. Cosas que aprecio por la mañana no las aprecio por la noche, pero también agudizo el oído. A diferencia de los dos años anteriores, el Instituto Cultivo Sanitano ha decidido no organizar en esta ocasión la Media Maratón BTT, la prueba ciclista que se celebraba el mismo día de la nocturna por la mañana debido a la poca participación en la pasada edición.